Vamos con Elsa. Elsa hizo un llamado porque un accidente provocó que se le rompiera la prótesis de cadera. Ya estaba operada y todo y hay ruptura. Bueno, desde entonces ha estado en cama y tras conocer su historia, nuestros aliados, pues le cumplió el sueño. Sus días como maestra de primaria terminaron así, gracias a un problema congénito en la cadera que la llevó a ser intervenida en 2019. Un mes después, debido a una caída, la prótesis se rompió. Con 58 años, sin trabajo, sin seguro y sin familia, Elsa tenía de frente una misión casi imposible. Ella puso su última esperanza de volver a caminar en a quien corresponda y venga la alegría. Su historia llegó a los oídos correctos. Vamos a colocar el plato del fémur junto con la cabeza, junto con un plástico de polietilina especial que se llama liner. El doctor Víctor Ashotla, el anestesiólogo Guillermo Becerra, el doctor Oscar Medina y la clínica de traumatología hicieron con Working para cambiarle el futuro. Creo que nosotros como médicos tenemos mucho que agradecer porque nuestros pacientes nos regalan eso, conocimiento, satisfacciones. Fueron dos cirugías en las que todos donaron su trabajo. No tengo palabras para agradecer, no solo al señor Garralda, a todo su equipo que siempre han estado al pendiente de mí. A la atención que han tenido para conmigo aquí los médicos. Sacarla de la cama y ponerla a caminar y darnos cuenta que realmente podamos y que logramos ponerla de pie es una gran experiencia. La historia de Elsa ha sido muy impactante, verla completamente diferente. Me siento profundamente agradecida porque lo que creí que no iba a volver a conseguir se ha convertido en un milagro. Historias reales con soluciones reales. Ese ha sido el eslogan de a quien corresponda. Elsa es un ejemplo de que aún somos más los buenos. El cita, por favor, por amor de Dios, cuídese mucho, por favor, cuídese, cuídese, por favor. Espere su rehabilitación. Gracias a todos los médicos que participaron. Mi gracias a doctor Víctor Ayotla, traumatólogo ortopedista. Guillermo Becerra, neuroanestesiólogo. Gracias, Carlos Castillo Rangel, director de la clínica de neuromatología. Gracias, de corazón muy gracias. Oscar Medina, director de Kefrino. Gracias, Vivo Solutions. Gracias, te dieron otra oportunidad. Ya está hecho. Cuídate mucho, chaparrita, por favor, por favor, para que ya la rehabilitación sea perfecta y no vuelva a haber otro accidente. Qué rico. Cuando los mexicanos nos ponemos de acuerdo, palabra que cambiamos el mundo. ¿Qué tal que nos juntamos todos y nos ponemos de acuerdo para seguir haciendo buenas cosas por México?